La chica con miel ¿Qué será de tus palabras que en tu boca llevan ansias, en cada beso subo al cielo? ¿Qué será de tu mirada que me tiene intricada, atrapada, enamorada? Y no encuentro explicación, ningún sentido de este amor Si te llevas tus caricias, ¿qué será de mí? ¿Qué será de ti? Besos de azúcar, que en ti yo pierdo, vivo y muero, si no los tengo Besos de azúcar, que en ti yo siento, vivo y muero, si yo los pierdo Besos de azúcar, que en ti yo pierdo, vivo y muero, si no los tengo Besos de azúcar, que en ti yo pierdo, vivo y muero, si no los tengo ¿Qué será de tus palabras que en tu boca llevan ansias, en cada beso subo al cielo? ¿Qué será de tu mirada que me tiene intricada, atrapada, enamorada? Y no encuentro explicación, ningún sentido de este amor Si te llevas tus caricias, ¿qué será de mí? ¿Qué será de ti? Besos de azúcar, que en ti yo pierdo, vivo y muero, si no los tengo Besos de azúcar, que en ti yo siento, vivo y muero, si yo los pierdo Besos de azúcar, que en ti yo los pierdo, vivo y muero, si no los tengo Besos de azúcar, que en ti yo siento, vivo y muero, si yo los pierdo Besos de azúcar, que en ti yojo, si no los tengo Besos de azúcar, que en ti yo estoy Besos de azúcar, que en ti yo siento, voy y muero, si no lasvoakis me sufrí. Gracias.